Compañeros, compañeras del movimiento social y de toda la articulación de la patria grande. Efectivamente, como decía la compañera que me presentó, la voz de la mujer no es porque se tenga que exigir ni plantear que es necesaria. Hoy en día tenemos que reconocer que el movimiento social, el movimiento de mujeres, el movimiento de la juventud, es parte integrante de toda esa corriente de cambio y de transformación. Como decía, desde las cumbres de los pueblos, que desde 1998 efectivamente se empezaron a impulsar desde todos los matices y las misiones que se luchaban por el cambio y la transformación, se empezaron a impulsar, que era hora de centralizar fundamentalmente la lucha, las reflexiones, las propuestas, de ir construyendo ese sujeto social para acumular fuerza para el cambio y la transformación de nuestra patria, América Latina y el Caribe, de sacar lecciones. Y ese cambio no puede ser sin las mujeres, sin el movimiento de mujeres, sin el movimiento de mujeres que tenemos que decir algo en esta gran transformación, en esta gran propuesta que tenemos que construir desde todos los enfoques y que se debe acabar de una vez por todas.